Estamos transmitiendo en vivo por Facebook, por YouTube, es una conferencia de prensa, convocamos a nuestros amigos y colegas de la prensa, a quienes les agradezco muchísimo que por otro año más, vamos por más, estén hoy con nosotros en este segundo maratón de saga 12 horas ininterrumpidas de transmisión. Yo estoy a sus órdenes, a todos, muchas gracias por estar aquí, yo sé que la ciudad está caótica, hay muchísimo tráfico, algunos están por llegar, ahí les pasamos luego la info, pero muchísimas gracias a todos, así es que estoy a sus órdenes, muchachos. ¿Alguien quiere preguntar? Hola, buenas noches. Hola. Oye, ¿cuál es el reto para este segundo maratón? Tú eres Jessica de Pop Lovers. Jessica, pues el reto, mira, lo que más nos gusta de todo esto es que evidentemente, y como ustedes pueden ver, hay mucho trabajo por detrás, no solamente este día, sino que llevamos muchos meses trabajando para esto. Somos los mismos que hacemos el programa todos los días, los mismos que subimos la información a la plataforma, los mismos que hacemos las entrevistas, y nosotros somos los mismos que hoy estamos trabajando para esto. Pero lo más bonito de esto es que nos divertimos mucho, tenemos mucha pasión por lo que hacemos, y el reto, pues yo no voy a decir que sea superar al maratón pasado, porque va a parecer teletón, pero el reto es pasarla bien, que el público la pase bien, la verdad es que tenemos ya muy pocos, pero un público cautivo que nos ve siempre, y que nos acompaña siempre, y que están muy entusiasmados por este segundo maratón. He recibido mensajes de gente a través de redes sociales, por supuesto, que dice que ya están todos listos para estas 12 horas de transmisión, unos con su mezcal, otros con su tequila, otros con el café, palomitas, en fin. Entonces, el reto es pasarla bien, el reto es que la gente la pase bien, que esté contenta desde donde quiera que nos pueda ver, como yo digo, el dispositivo por excelencia hoy en día es el celular, y desde ahí nos pueden ver en donde quiera que estén. Así es que el reto es ese, que quien nos ve pase un rato agradable, va a ser un rato largo, largo, para quien nos acompañe en las 12 horas, y que quien venga como invitados también la pasen bien, que haya buena conversación, que haya buen intercambio de puntos de vista, de opiniones, risas, baile y show. Ese es el reto. Muchas gracias a ti. Adela. Hola. Luis Miguel de Pari TV. Hola, ¿cómo estás Luis Miguel? Oye, son 12 horas de transmisión y luego viene el cambio de poder, ¿vas a estar presente ahí? Sí, 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 claro. Acabando esto, me daré un baño, que lo voy a necesitar, y me iré a la toma de protesta del nuevo presidente. Es algo que también me entusiasma mucho, es un momento histórico en nuestro país, que no me lo perdería por nada. Fui convocada, fui invitada, entonces pues por ahí estaré. Generalmente lo que me ha tocado es transmitirlo desde algún medio de comunicación. En esta ocasión pues estaré ahí presente. Entonces sí serán 12 horas de transmisión. Nada que no hayamos hecho antes tampoco, ¿eh? Y luego pues nos iremos a la toma y estaremos reportando desde ahí, contándoles todo desde ahí. O sea que es súper maratón, ¿no? Súper maratón. Será un día maratónico en todos sentidos. Pero estoy muy entusiasmada, estoy muy entusiasmada por este reto nuestro. Yo siempre digo que somos una banda ahí de aventureros que vamos tras nuestra próxima conquista, y esta es sin duda una próxima conquista. Y estoy muy contenta porque de verdad que hay gente que trabajó conmigo en Televisa, que trabajó conmigo en la radio, que sabían que estaríamos hoy aquí, que tenían libre el día. Ahora sí que franco, como dicen, y que quiso venir a estar con nosotros, a compartir con nosotros, a echar la mano, porque se necesitan muchas manos. Entonces, muy contenta. Y cuando tienes el entusiasmo, la pasión y la adrenalina, pues llegaremos a la toma. Así es que por ahí andaremos. Gracias, Luis Miguel. Hola. Francisco Geminiano, a tus órdenes. ¿Cómo estás, Francisco? La Bainovela es España. Ándale. Sí, ya. Ándale. Bien internacionales que estamos. ¡Hombre! ¿Qué motivó Adela a hacer este maratón hace un año, este año? ¿Qué me motivó? ¿Qué te motiva hacer todo esto? Eres, si quieres una mujer grande, luchadora, peladora, con garra. ¿Grande o mayor? Bueno, las dos. Y la segunda sería, ¿qué opinas que mañana vas a estar en la cuarta transformación del país? Pues como te decía, mira, hay muchas primeras veces en este evento de mañana. Así es que pues por ello estoy muy contenta y lo comparto con todo el país. Estoy a la expectativa, con mucha esperanza de que a este país le vaya bien. ¿Y qué me motiva hacer esto? Pues alguna locura que se me ocurrió hace más de un año, cuando iniciamos Saga Life, tenemos un año y medio y nadie nos daba pues ni un mes de vida, porque es difícil, es complicado, no es, no es, no ha sido una tarea fácil, pero es un esfuerzo de mucha gente, de toda la gente que colabora conmigo, que como yo digo somos pocos, son pocos pero enormes en capacidades, en talento, en compromiso, en esfuerzo, en trabajo. Y de repente se me ocurrió, en realidad se me ocurrió la vez pasada, pues por qué no nos echamos un maratón y este, y todo, o sea, ¿cómo? Pues doce horas de transmisión, porque pareciera que tres nunca no son suficientes, entonces pues nos aventamos doce. Y así fue y luego la gente empezó a pedir el maratón, el maratón, el maratón, pero créanme que sí es muchísimo esfuerzo, o sea, no lo podemos hacer más de una vez al año y hay mucha gente involucrada, yo quiero agradecer muchísimo al Hotel W, que es donde estamos y desde donde vamos a transmitir, lo mismo lo hicimos el año pasado desde aquí, si ustedes, alguno de ustedes estuvo por aquí, nos salió, la verdad nos divertimos mucho, pasaron cosas, pues pasaron cosas, que eso es de lo que se trata en la generación de contenidos, ¿no? Que pasen cosas, que lo que ocurra te sorprenda, a ti como conductora, pero al invitado y por supuesto al público. Y luego de ahí lo empezó a pedir la gente y nos comprometimos a hacerlo mientras tengamos vida una vez al año. Entonces, pues un poco eso es la motivación y el gusto por lo que hacemos, la verdad. Gracias. Una vez más de este lado. ¿Viene? Adelante, has hecho muchas cosas. ¿Eres como yo? Sí, algo. Aprendí bien. Entonces, he hecho muchas cosas, televisión, radio, bueno, ahora las plataformas. En algún momento escribiste para Gritos y Susurros una parte. ¿Has pensado en volver a escribir? Quiero publicar algunas de las entrevistas que he hecho. La verdad es que a lo largo de todos estos años de carrera he entrevistado a gente fascinante en todos los sentidos, ¿no? Algunos fascinan de manera positiva y algunos de manera más negativa, pero hay una fascinación por estos personajes. Entonces, tengo la idea de próximamente empezar a trabajar en ello, pero pues también es un trabajo, hay que recolectarlas, hay que elegirlas, hay que escribirlas, redactarlas y, por supuesto, hacerle a cada una, pues, una introducción. Con esto de Sara no he tenido tiempo de hacerlo, pero espero que, pues, me dé la vida, el alma y el cuerpo para poder hacerlo porque es una asignatura que tengo pendiente. Gracias. ¿Ya? ¿Nada más? Uy, qué facilotes son todos. ¿Eh? ¿Vas a tener alguna sorpresa esta noche? ¿Alguna sorpresa, algún invitado por ahí que no haya revelado en redes? No, la verdad es que todos los invitados los hemos dicho quién va a estar y yo estoy muy contenta porque todos se han mostrado súper dispuestos y disponibles para venir. A ver, no podemos perder de vista que somos un medio digital joven, reducido, tenemos nuestras limitaciones. La verdad, eso hay que decirlo, hay que aceptarlo, con el interés de crecer, crecer mucho más, para más y para mejor, pero todos los invitados siempre dispuestos, siempre disponibles, ahora ellos nos buscan también porque tienen las ganas y el interés, el deseo de venir y estar con nosotros. Y son invitados de todos los sectores, ¿no? De la política, de la academia, del deporte, actores, actrices, cantantes. Entonces, pues la verdad, sorpresas, pues son las que van a ocurrir aquí. Va a haber concursos, nuestras dinámicas. Yo creo que la vamos a pasar muy bien, estoy segura que la vamos a pasar muy bien. ¿Los invitados más esperados del 2019, cuáles van a ser? Uy, no. No. Esa pregunta no la puedo responder porque créeme que todos nuestros invitados siempre son muy esperados. Hay muchos que de pronto yo no ubico, ¿no? Hemos tenido muchos youtubers y yo soy pues relativamente ya muy nueva en esta plataforma digital, pero me han sorprendido tan agradablemente muchos y cada programa es una sorpresa, cada invitado es una sorpresa. Hay algo que pasa en estas transmisiones que es que la gente se olvida que hay cámaras y que hay micrófonos y es más bien una charla y una convivencia. A veces se vuelve una fiesta, a veces hay quien llora, hay quien se ríe, hay quien dice chistes, groserías, en fin. Entonces, la sorpresa... No, 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 nada, ¿verdad? Nada de eso. Bueno, entonces, hola, bueno. Entonces, en realidad las sorpresas van a estar en lo que va a pasar. Los invitados son los que anunciamos. Si hay alguien que le quiera caer, pues feliz de recibirlos por aquí. Pero básicamente eso es. Pues gracias a ustedes una vez más. ¿Ya nadie quiere preguntar nada? Sí, cómo no. Pues muchas gracias. Gracias. Yo no sé si ustedes puedan decir marcas en sus columnas, pero sí valdría la pena, si me lo permiten, agradecer a algunas personas que han confiado en este proyecto y que están aquí presentes. Por supuesto, el Hotel W por segundo año consecutivo, Monte Chanique, Telcel, Juguetrón. Ellos van a ser los encargados de las dinámicas, entonces van a estar realmente muy divertidas. Va a estar con nosotros Moe, Flora Café, de un muy querido amigo, a quien le agradezco muchísimo siempre que esté pendiente de mí. Está también con nosotros, como ha estado todo este año. En fin, no quiero olvidar a nadie. Weizmann, va a estar Weizmann, Alfonso Weizmann, un genio, un gran artista, que junto con Jasbet y Melina, que también lo son, van a estar haciendo transformaciones de entre el público por una dinámica que hicimos. Elegimos a cinco mujeres que van a sufrir un cambio de imagen en estas horas. ¿A ti cómo te agradezco, compadre? ¿Con qué marca o qué? A Saru, que está con nosotros también para cuando cala el frío, porque cala, ya verán. Y sí tenemos algunas sorpresas. Hoy voy a hacer algunos anuncios, pero son algunos anuncios personales que yo tendré que hacer un poco más adelante. Pero en cuanto a invitados, no. Pues los que se vayan sumando y alguien que pase por aquí o algún huésped que esté por aquí quiera caer. Pues sí, sí, nos están viendo desde ya por el que quiera caerle aquí. ¿Hay barra libre o qué hay? Hay muchas risas y mucha diversión. Muchas gracias. Gracias por venir y gracias por estar siempre pendientes de lo que hacemos. Y por retomar nuestras notas. La verdad es que sí les hemos dado buen material, yo creo, en este año, ¿no? Así es que muchísimas gracias.